La finalización de la obra es una inversión de en torno a 2.900.000 euros que tiene por delante 16 meses de ejecución, más o menos. Para final del próximo año estará la obra concluida. Y bueno, un espacio también, no solo desde el punto de vista del interés arquitectónico, que tiene un edificio como este, sino desde el punto de vista de los servicios que presta al conjunto de la ciudad. La representación realmente fundamental de lo que supone la vida de la ciudad, tener unas instalaciones desde las que prestar los mejores servicios al océano. Creemos que va a ser un gran proyecto, no solo por recuperar un edificio de enorme interés arquitectónico, sino porque efectivamente desde ese contenedor también acaban siendo el lugar donde se tienen que impulsar proyectos para el presente y para el futuro de la ciudad.